Creo que Ricardo ha sido uno de los que lo dijo antes, Oriente otra vez tiene este problema de que no le trajo un reemplazo a Caire. Y ya el año pasado sufrió con la ausencia de Caire. Estaba volviendo de la lesión Caire, ¿no? No jugó con Cerro, el último amistoso, estaba volviendo. ¿Mismas rodillas? No sé, la verdad si es la misma rodilla. Ay, 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 ha golpeado. No recuerdo si era la derecha también. No sabemos el tiempo, perdón, Carlos, el tiempo que le tomará de recuperarse a Caire, ¿no? Pero creo que con la experiencia del año pasado y estando a tiempo para habilitar a otro jugador, Oriente puede optar por ese camino. Esa imagen, esa imagen del jugador preocupa, ¿no? Preocupado así como otra vez, ¿no? Es la que saltan las alarmas, ¿no? Sí, el dolor que tenía. Yo creo que va a sentir la ausencia de Caire, Oriente. No, inmovilizador ese rato. No solo Caire aporta en lo futbolístico, sino aporta en lo emocional para el equipo. Transmite. Es que tiene jerarquía, pues, profe. Jerarquía, seguridad. Fíjate que ahí en este partido está jugando de lateral, ¿no? Y convierte el segundo gol, defiende bien, ataca, ¿no? Qué mala suerte. Siento como que transmite más de central que de lateral. Sí, pero igual, igual, ¿no? Sí, sí, sí. Donde no hagan un partido hasta que jugó de volante central. Sí, es un jugador muy importante, pero Oriente tendrá el tiempo para esperarlo nuevamente a que se recupere. O sea, va a haber obligado, perdón, Ricardo, a traer a otro extranjero de nivel para cubrir su plaza. Porque esto es dinámico, esto va a avanzar jornada tras jornada y el tiempo no espera. Ernesto y compañeros, se fijan que la jugada no es por una falta que le hacen, es una jugada de un salto que cae mal. Entonces, pareciera ser que ya tiene un tema crónico también en las rodillas, ¿no? Porque otro jugador salta 100 veces, no te pasa nada y ahora otra vez sufría. No, pero sabe que esas lesiones, sobre todo de rodilla, increíblemente son así. O sea, son en movimientos particulares, solos, sin que... Yo le vi un... Sin mucha aplicación, diría. Perdón, Pablo, yo le vi un problema defensivo Oriente que si lo corrige, ahí seguramente será mucho más fuerte. Oriente juega un 4-2-3-1, ¿no es cierto? Sí. Estaba jugando Ronaldo, ¿no? Como enganche. Y el retroceso de Henry Vaca no sucede casi nunca. Y fíjate vos que en el primer tiempo y en parte del segundo, todas las llegadas y el dominio de Nacional Potosí era por el lado izquierdo, ¿no? El lado derecho de Oriente. ¿Por qué? Porque Henry Vaca no tiene ese retroceso para ocupar en el medio. Entonces yo vi un espacio muy grande de Oriente en ese sector de su defensa, ¿no? Y se lo puede corregir, indudablemente, ¿no? Se puede corregir, pero a ver, veremos si Henry Vaca tiene esa capacidad para hacer el retroceso, ¿no?